Hey 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 que tal amigos nuevamente con ustedes su buen vecino el OGT del espectáculo mis queridos OGT's nuevamente Argentina nos vuelve a vacunar en otro mundial tal como lo hizo en Alemania 2006 y como lo hizo en Sudáfrica 2010 la verdad todos pensamos que México le podía ganar a Argentina pues venía de perder con Arabia Saudita dos goles por uno y jugando muy mal lamentablemente no fue así pues nuestro querido amigo el Tata Martino hizo un desmadre con el equipo y sacó a los mejores jugadores como el Chucky Lozano y Alexis Vega y pues ni modo volvimos a perder por tal razón la afición mexicana se puso muy encanijada pues todos queríamos ver ganar a nuestra selección y a uno a los que más le dolió esta derrota fue a nuestro queridísimo amigo el Canelo Álvarez y no encontrando quien desquitarse que se le ocurre la magnífica idea de publicar en Twitter unas declaraciones bastante absurdas pues a él le pareció bastante mal intencionado el festejo de los argentinos pues un vídeo que hicieron viral los propios jugadores de la selección argentina en sus vestidores se ve a todo el equipo celebrando la gran victoria contra la selección mexicana en el vídeo podemos observar a Leonel Messi con la playera de la selección en el piso lo cual al quitarse los botines que la patea no sé si intencionalmente o por descuido y el Canelo al ver estas imágenes que tuitea que ojalá y Diosito no le permita encontrárselo de frente porque le va a meter una chinga ay nanita en otro de sus twitters también le dice que tiene que tener más respeto sobre nuestra bandera y sobre nuestros colores que esas son fregaderas y malas actitudes tales comentarios causaron diversas reacciones en redes sociales tal es el caso de David Feitelson que opinó que el Canelo solamente está buscando reflectores a lo que el Canelo le contestó que él es un vendepatrias y que no se meta porque le va a ir igualito que al Messi otro que también le entró al quite fue el yerno de Diego Armando Maradona el cuno agüero el que le dijo mira Canelo yo te seguía en mis redes sociales pero con estos comentarios absurdos de poco conocimiento más bien le dijo ignorante te la has perdido amigo pues te metiste con el mero mero chingón de los argentinos otro que también entró al quite fue Cés Fábregas también lo tachó de ignorante al Canelo diciéndole que tú no sabes ni jota de lo que pasan los vestidores así es que mejor no busques pretextos de la derrota de tu selección pero nada de estas opiniones hacen entrar en razón a nuestro querido Saúl Canelo Álvarez el cual ya se colgó el estandarte del meritito Miguel Hidalgo y Costilla queriendo parecer que nos va a salvar de los detractores extranjeros claro que sí y tú que opinas de las amenazas de Saúl el Canelo Álvarez hacia Leonel Messi y tú que piensas ¿Leonel Messi realmente ofendió pisando la playera nacional o fue un accidente de vestidor? déjanos tus comentarios, suscríbete al canal y dale un like y activa la campanita y recuerda que también estamos en Facebook como el OGT del espectáculo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!